¿Alguien tiene el Ministerio de Cultura y Turismo? Nunca yo. Muy buenas tardes. A nombre de la señora Ministra, del Ministerio de Cultura y Turismo, y también deseo felicitar a las organizaciones que están llevando a cabo el Foro de Interés Parlamentario sobre Turismo Comunitario, en particular al hermano Teodoro Mamani, uno de los grandes impulsores de este foro que se va a lanzar el jueves 16 de la presente semana. De la misma manera, al hermano Eustáquio Cadena, que es representante de Oriente de Organismos Parlamentarios Supraestatales. El Foro de Interés Parlamentario sobre Turismo Comunitario, además es responsabilidad de este Ministerio. es parte de la misión institucional. Y se había adelantado un poco los objetivos que se pretenden alcanzar, que se pretenden lograr en este foro, tienen que ver con el apoyo que este Ministerio va a realizar a la gestión del turismo comunitario, sustentada en procesos de autogestión de los recursos naturales y culturales. Establecer mecanismos de facilitación de acceso a fuentes de financiamiento externos, como aquellas que se generen el autogestionismo. Finalmente, pretendemos apoyar también la revalorización y conservación del patrimonio cultural y natural de los pueblos indígena, originario, campesinos. De esta manera, no solamente rellevar, sino que mostrar la importancia de este lanzamiento y particularmente la realización del foro que en dos días más se ejecutará. Consecuencia, y finalmente, reitero, a nombre de la Ministra de Cultura y Turismo, deseamos felicitar, augurar éxitos en el desarrollo del foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan Cayoja, jefe de la...